¡Hola! Soy Milu y daré bienvenida otra vez a mi canal. Y no se pregunte por qué tengo que haber puesto esto. Lo encontré y me lo quise poner. Bueno, como les prometí, acá está el video hablando sobre mi intercambio. Tengo muchas preguntas y las respuestas son un poco largas, así que no voy a hablar más y vamos a empezar con las preguntas. Lo que sí voy a aclarar antes que nada es que yo voy a hablar sobre mi experiencia en mi intercambio. Obviamente que las experiencias de otras personas es diferente a la mía. Pueden opinar o tener otras cosas diferentes a la mía, pero yo voy a hablar sobre mi experiencia y lo que a mí me pasó y lo que yo realmente viví. Obviamente también decir que hay personas que estuvieron tres meses, pero estuvieron en otros países y tuvieron otras experiencias. Por eso mismo, otra vez vuelvo a aclarar, voy a hablar sobre lo que me pasó a mí en mi intercambio. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas porque son muchas. Prácticamente iba a contar antes, o sea, voy a hablar en pequeña introducción, pero muchas de las preguntas como que ya me dan la introducción. Así que directamente vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta es ¿a dónde fuiste de intercambio? Yo fui de intercambio a Alemania. Estuve en un pueblito llamado Pünn, que es chiquitito, pero es súper lindo. La verdad, a mí me encantó ese lugar y la verdad me sentí súper cómoda en ese pueblito chiquito. Es como esperanza nomás que un poco más chiquito. ¿Cuánto tiempo te fuiste de intercambio? Yo me fui de intercambio tres meses, casi tres meses. Yo me fui el 12 de diciembre de Argentina, llegué allá el 13 de diciembre, me fui de allá el 4 de marzo y llegué acá el 5 de marzo. Y me pone te amo. Ay, more, yo te amo vos. Te mando un beso enorme. Bueno, sigamos con las preguntas. Pauli me pregunta ¿por qué fuiste al intercambio y cómo te salió, digamos? O sea, ¿cómo se surgió todo esto? Bueno, yo tengo una amiga que se llama Marisol, que se fue de intercambio a Hungría. Y cuando ella volvió, con todas las experiencias lindas que tuvo, quise experimentarlo. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Y la verdad, tenía muchas ganas de conocer otros países, otras culturas. Quería animarme a algo más. Y bueno, nada, fue una decisión que tomé. Dije un día, bueno, voy a hablar con mis papás. La siguiente pregunta es, ¿dudaste mucho antes de ir? Sí dudé en irme, muchas veces. Pero cuando conocí a Malina, cuando ella vino a Argentina, obviamente no dudé más. Me quería ir porque ella es una hermana. Y creamos un lazo de confianza tan, tan, tan lindo. Que estaba tan emocionada de irme porque quería volverla a ver. Porque quería conocer su parte del mundo. Quería conocer sus costumbres, su familia. Y cuando ella se fue de acá a Argentina, obviamente la extrañó un montón. Pero no dudaba, no dudaba ni un segundo en que quería irme. Obviamente sí, cuesta. Porque aunque son tres meses y no es un año, te cuesta dejar a tus amigas. Te cuesta dejar a tu familia. Te cuesta dejar a quien tengas acá. Pero es algo, una experiencia que es hermosa. Que conocés gente nueva. Que conocés gente también súper linda. Re buena onda. Que son amistades que te van a adorar para siempre. Para siempre. Y si me costó convencer a mis papás. Sinceramente no mucho. Porque cuando yo les conté, mi papá me apoyaba. Y me decía que sí, que hagamos un intercambio. Y él fue el que contactó con todo esto para que yo lo pueda hacer. A la que le costaba más o menos era mi mamá. Porque yo soy muy dependiente de ella. Y ella pensaba que no me iba a poder acostumbrar. Que tenía miedo que me tengan que volver. Porque iba a extrañar y qué sé yo. No parece. Pero sí, soy muy dependiente de mi mamá. Pude convencerla a decirle, mami, yo sé que voy a poder. Y así fue. Me costó un poquito convencer a mi mamá. Pero hasta ahí. Esta pregunta me la hicieron muchos, muchos. Que es con qué empresa me fui. Cómo me fui. Si me fui con el colegio o no. No me fui con el colegio. Me fui con una institución que se llama Rotary. Con el que mi papá se puso en contacto a través de mails. Nos fueron contando cómo era la situación. Qué teníamos que ir haciendo. Qué papeles teníamos que hacer. Todo. Y nada. Nos pusimos en contacto. Yo también me tuve que poner en contacto. Porque obviamente el intercambio va a ser mí o no de mis papás. Eso sí. Si van a hacer un intercambio, acuérdense que es suyo. No es de su papá. Tienen que meterse y concentrarse ustedes si van a hacer un intercambio. No sus padres. Más o menos, lo voy a contar cómo fue. Después de muchos trámites. Después de muchas charlas. Te hacen charlas privadas. Nada. Te preguntan a vos por qué vos tenés que estar presente. Si en serio estás dispuesta a todo lo que vas a pasar en el intercambio. Si estás dispuesta a dar lo mejor de vos. Para conocer gente nueva. Si sos social. Un montón de cosas que obviamente son personales. Pero que si vas a hacer un intercambio tenés que aceptar. Como por ejemplo, a mí me costaba mucho ser sociable. Y tuve que aprender. Porque sabía que allá me iba a costar mucho socializar. Porque bueno, esto lo voy a contar más adelante. Porque también hay una pregunta sobre eso. Empiezan a contactar chicas de otros países que quieran hacer un intercambio a Argentina. Yo en mi caso tuve cuatro. Tuve una de Turquía. Tuve una de Francia. Tuve una de Alemania. Y tuve otra de Alemania. Que obviamente la última que elegí fue Malena. Porque era con las que más teníamos cosas en común. Lo que hace Rotary es que vos rellenes un formulario de cosas que a vos te gusten, te interesen. Entonces lo que buscan es una compatibilidad con la chica de la exterior. Para que se lleven bien en lo que va a ser su intercambio. En mi caso, Malena y yo teníamos muchas cosas en común. Y bueno, nada. La familia de ella nos pareció muy copada. Así por decirlo. Nosotros le dijimos sí a ella. Y ellos dijeron sí a mí. Y nos empezamos a contactar con los padres de Malena. Y yo empecé a hablar con Malena por WhatsApp. Eso es otra cosa. Que vos tenés que aceptar a la chica. Y si vos la aceptás, tenés que esperar a que ella te acepte. Porque si ella no te acepta, vos tenés que buscar a otra. Vino y... Yo voy a dejar fotos de ella cuando estaba acá. Nada. La verdad que yo sé que ella la pasó re bien. Y me lo dijo. Se lo dijo a mis papás, obviamente. Cuando yo estuve en Alemania, antes de volverme a Argentina, también me lo dijo. Que pasó un momento rindo conmigo. Todo. Rotary es una muy buena empresa para que hagan un intercambio. Así que si quieren hacer un intercambio y están dispuestos a todos los que se les va a venir. Y todas las experiencias que van a pasar. Vayan y hagan con el Rotary. Que la verdad tienen un plan. Tienen muchas actividades dentro de lo que es el intercambio. Y no solamente en el intercambio ya está. Sino que tienen beneficio. Donde vos tenés que ir. También tenés campamento. Donde vos tenés que asistir. Esa es mi recomendación. Si quieren hacer un intercambio, pueden ir con el Rotary. Obviamente hay un montón de empresas más. Pero yo lo cuento desde mi experiencia. Yo fui con el Rotary. Y la verdad. Mis papás y yo estamos satisfechos. Porque fue un intercambio hermoso. No hubo ninguna falla. Así que nada. La pasé bomba mal. Otra de las preguntas que se repitió muchas, muchas, muchas veces. Es. ¿Es muy difícil acostumbrarse al idioma? Tenés que tener el inglés súper aprendido. Y saber hablar re bien para poder ir. ¿Cómo te afectó el cambio de lenguaje? Cuando me escribieron esta pregunta. Bueno. Yo me sentí muy, muy tocada. Porque fue. El primer mes para mí fue muy complicado. Fue muy estresante. Muy angustiante. Porque en sí todos tenemos una base de inglés. Pero el inglés que yo tenía no era compatible con el inglés que tenía mi familia de allá. Obviamente, aparte que hablaban alemán. Yo no sé alemán. Y no sabía nada de alemán cuando me fui. Porque tampoco me propuse a aprender alemán. Por una razón de que pensé que allá muchos iban a hablar inglés. Que gracias a Dios en mi pueblito sí. Sí. Fue algo muy estresante y muy angustiante como dije antes para mí. Estuve mucho tiempo de caída. Mucho tiempo mal. Porque me costaba relacionarme con la familia. Porque ellos no me entendían. Y yo no le entendía a ellos. Al no sentirme que era ese integrante de la familia. Porque es lo que vos tenés que sentirte. Porque vas a vivir con esa familia mucho tiempo. Como no me sentía ese integrante de la familia. Me empecé a decaer mucho. La pasaba mal. No quería hacer nada. Y también me causó. No que nos peleemos con Malena. Sino que haya dificultades entre nosotras. Porque ella, su español no es tan bueno. Sabe y me entiende cuando le habla español. Pero le cuesta mucho hablarlo. Igual que a mí el inglés en ese momento. Me costaba mucho hablarlo. Pero sí le podía entender. Pero no le podía responder. Pasar a hablar español todos los días. A llegar y tener que hablar inglés. Porque obviamente la familia no habla español. Es algo que tenés que empezar a acostumbrar. Obviamente. Fue difícil. Fue muy muy difícil. Hasta que le agarré la mano. Empecé a estudiar mucho más. También fui aprendiendo un poco de alemán. O hice un poco de alemán. Alemán lo entendía. Pero no podía hablarlo obviamente. Porque no tengo idea de hablar alemán. Pero puedo entenderlo un poco. Un poco. Male, si está viendo esto. Lo entiendo un poco. Un poco. ¿Tenés que tener el inglés súper aprendido? Y saber hablar re bien para poder ir. Yo no sé cómo se lo pueden tomar a ustedes. Pero desde mi experiencia. Como se lo acabo de contar. Sí. Tenés que tener el inglés muy bien para poder ir. Porque si la familia no sabe español. Estás al horno. Porque por ejemplo me pasó a mí. Yo tuve que usar el traductor todo el tiempo. Porque ellos no me entendían. Y yo no le entendía a ellos. Hasta que yo pueda soltarme. Y poder hablar con ellos. Algo bueno. Y que yo se lo puedo decir. Porque a mí me resultó re bien. Es que como ellos no hablaban español. Mi inglés mejoró muchísimo. Yo el día de hoy puedo hablarlo. Puedo entenderlo. Y puedo soltarme al hablar. Puedo hablarlo con cualquier persona. Puedo entenderlo a cualquier persona. Porque fue algo que tuve que aprender. Tuve que aprender a hablar inglés. Y bueno nada. Ahora lo tengo. Y lo practico todos los días. Para no perderlo. Bueno esta pregunta. Que dice. ¿Qué sentiste cuando llegaste a su casa? Yo cuando llegué. O sea el primer día que llegué a Alemania. No fui a la casa directamente. Estuve tres días en un capamento. Pero cuando llegué a la casa. La verdad. Me sorprendí mucho. Porque no pensé que iba a ser así. La verdad. Las estructuras de las casas. Y las estructuras de las familias. Son muy diferentes a las de Argentina. Muy. Muy diferentes. En sí. Las casas son diferentes en Alemania. Pero en particular mi casa. Era una casa antigua. Tenía todo antiguo. Y nada. La verdad. Me sentí cómoda. Al principio me costó acostumbrarme. Pero después la fui tomando la mano. Porque nada. Era una casa mucho más chica que la mía. Pero era hermosa. A mí me encantó esa casa. Era súper linda. Y bueno. Nada. Me sentí re bien. Era muy diferente. Y obviamente. Tener que hablar inglés. Tener que acostumbrarte a sus costumbres. Te cansa muchísimo. Te cansa. Tenés un desgaste físico. Porque tienen otras actividades. También tienen un desgaste emocional. Bastante. Bastante importante. En mi caso. Sentía cansada. Porque fue hasta que me acostumbré. A los cambios horarios. A que tenía que hablar tu idioma. ¿Cómo describirías a tu familia en una sola palabra? Tuve una familia excepcional. Una familia amorosa. Una familia que siempre estuvo atenta a lo que yo necesitaba. Una familia que nunca dejó que yo esté mal. Una familia que fue, la verdad, lo mejor. Con una palabra no me alcanza para explicar a esa familia. Porque la verdad, nada. Siento mucho, siento mucho por esa familia. Para mí es mi segunda familia. Yo no puedo explicarlo porque me genera tanto. Me genera mucho, mucho. Me cuesta porque los extraño. Pero sí, no puedo definirlos en una sola palabra porque... No, no hay. No hay. ¿Las personas te ayudaban a comunicarte? ¿Cómo hablar más lento? ¿Repetir las cosas? Sí. Tuvieron mucha consideración conmigo. La verdad que lo llevo muy, muy dentro de mi corazón a todos ellos que se esforzaron para que yo me sienta cómoda. ¿Cómo es la enseñanza a la escuela? Me preguntaron. A esto voy con el inglés y con todo lo que sea. Es mucho más avanzada que cualquiera de las escuelas de Argentina. Cualquiera. Obviamente es Europa. Pero tienen un nivel escolar altísimo. Pero te juro, altísimo. Voy a aclarar que yo iba a un curso menor que Malena. Que para nosotros sería segundo año. Porque bueno, larga historia. Estaban dando cosas que yo nunca vi en mi vida. Y eran cosas que voy a decir. No son una pavada. Son cosas que yo nunca pude resolver. Porque hasta la profesora me daba las cosas para que yo resuelva. Porque ellas suponían que yo ya lo sabía. Porque yo soy más grande. Y yo quedaba como... Le decía, no, gracias. Pero no entiendo. Y me decía, pero va. Y yo intentaba, pero no podía. Y cuando Malena estuvo acá en Argentina. Y iba al colegio conmigo. Me decía. Estás en cuarto año dando eso. Le digo, sí. Yo esto lo di cuando tenía 14. Y yo quedé como... Sí, la verdad la enseñanza era muy, muy, muy avanzada. Muy avanzada. Bueno, acá me pusieron. Contá cómo son sus costumbres. La verdad son muy diferentes a las nuestras. Comíamos entre las cuatro. Entre las cuatro comíamos, no sé, una torta con té o lo que sea. Y a las seis cenábamos. Nuestro horario de cena era a las seis. Y después de las seis, cada uno se iba a su cuarto. O no se molestaban más en la familia. Era como... Ok, terminamos de comer. Listo. Nadie se molesta. Cuando Malena y yo teníamos escuela. Al otro día. A las siete ya estábamos durmiendo. A las ocho ya estábamos durmiendo. En Navidad fue muy diferente. Porque normalmente éramos la familia. O sea, Malena, papá, mamá y yo. Y la abuela de Malena. Al comer sonó una campanita. Que fue cuando tuvimos que ir a buscar los regalos al arbolito de Navidad. Y bueno, nada. Después de los regalos, cada uno se fue a dormir. Y así fue mi Navidad. Año nuevo fue un poquito más diferente. Nosotros no festejábamos Año Nuevo. Solamente comimos en familia. Y después Malena y yo nos fuimos a una fiesta. Comíamos a las seis, como siempre a las seis. Y a las ocho ya nos estábamos yendo a las fiestas. Las costumbres son costumbre y hay acostumbrarse. Bueno, me preguntaron a quienes conociste. Esta parte es una de las partes más lindas de mi intercambio. Porque tuve la suerte, tuve la suerte de que mi pueblito chiquitito. Tenga a cinco chicos de intercambio que hablan español. En mi grupito de amigos de intercambio estaban, había un chico de Chile, un chico de Bolivia, uno de México. Y más adelante se incorporó uno de Colombia. Que bueno, el de Bolivia se tuvo que volver. Porque ya había terminado su intercambio. Y en mi despedida, o sea, cuando yo me fui, estuvieron los chicos de México, Chile y Colombia. Que también se sumó una chica de Sudáfrica. Pero bueno, hablaba inglés. Entonces como que no nos podemos comunicar muy bien. Pero sí, nada. Lo re extraño mal. Ese intercambio fue solo por ese momento o dejó algo en tu vida para que te sirva para siempre. Me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo. Crecí un montón en este intercambio. La verdad. Y me dejó muchas anécdotas, muchas experiencias. Que yo hoy en día las recuerdo. Y la verdad que ni yo creo que haya pasado por este sueño. Porque la verdad. Haber conocido a alguien como Malena. Y haber conocido a alguien como Malena. Nada. Fue lo mejor de mi vida. Es una persona que aprecio mucho. Y que quiero mucho. Y que bueno, obviamente la re extraño. Porque hace mucho tiempo. Otra pregunta fue si me arrepentía de algo. Si me arrepiento de algo. Me arrepiento de no haber hecho mi intercambio por un año. Si tienen la posibilidad y se animan. Háganlo por un año. Por favor. Ustedes no saben lo que se pierde por ir a tres meses. Yo me arrepentí tanto. Yo llegué acá y no sabía qué hacer. Porque quería volver. Quería quedarme. Yo me quería quedarme. Si vas a hacer un intercambio y te animás. Hácelo por un año. Andate. Hácelo por un año. Te vas a arrepentir si vas a hacer por tres meses. Porque te vas a quedar con un montón de cosas por descubrir. Por saber. Por saborear. Por lo que sea. Porque tenés un montón de cosas por delante que no conoces. Me roguí esta pregunta. Me preguntaron muchos cuánto me salió. O cómo fue. Cómo hice. Así que directamente le pregunté a mi papá. Que tengo el audio acá. Y se lo voy a poner. Mirá. El intercambio salió. 400 dólares. Que se le pagó el Rotary. Más o menos. Más o menos. 1.200 dólares. Que salió el pasaje. Y después lo que vos te llevaste allá. Vos te llevaste más o menos. Así que en promedio salió más o menos 2.500 dólares. Pero bueno. Si fuera el intercambio sin llevarse plata. Son 1.600 dólares. Bueno. Eso es lo que me dijo mi papá. Que sí. Yo pagué mis pasajes. Y la plata que le tenía que dar al Rotary. Y la plata que me llevé para gastar. Bueno. Me preguntaron qué lugares conocí. ¿Qué lugares conocí? Conocí España. España. Bueno. Todo lo que tiene que ver con Alemania. La capital Berlín. Y también conocí Austria. Que fue cuando fui a esquiar. Con los chicos de intercambio. Y con mi grupo de escuela. Que si hay una pregunta que dice. ¿Cuál es tu lugar favorito? O algo así. Que bueno. Fue a Austria. Porque fui a esquiar. Y nada. La verdad. Fue un viaje inolvidable. Que me encantó. Me encantó. Y nada. Eso. Lo que más obviamente me gustó. Fue la capital. O sea. Berlín. Porque es Berlín. Es hermoso. Tiene tanta historia. Tanta historia tiene. Que nada. Hermoso mal. Otra pregunta es. ¿Qué hacías a diario allá? Nada. No. Mentira. Mira. Prácticamente casi todos los días. Me juntaba con mis amigos de la escuela de intercambio. ¿Qué onda la escuela? La verdad. Es que me encantó. O sea. Son todos tecnológicos. Todos tienen iPad. Todos usan iPad para la escuela. Nadie usa ni un lápiz. Ni un cuadernillo. Y teníamos los pizarrones tecnológicos. ¿Qué fue lo más difícil para vos de viaje? Sin contar la vuelta. El idioma. El idioma y adaptarme a los horarios. Como dije. Todas las preguntas que tengan que ver con. ¿Qué es lo peor que pasé? Y todo eso. El idioma. Lo voy a poner siempre frente. El idioma. Si te darían la oportunidad de volver a hacer el intercambio. ¿Lo haces? Sí. Mil veces. Sí. Súper recomendable. Si lo quieren hacer. Háganlo. Háganlo. Súperense a ustedes mismos y háganlo. Es súper lindo. No saben todo lo lindo que se van a llevar de hacer el intercambio. Si tendrías que elegir entre Argentina y Alemania. ¿Con cuál te quedarías? ¿Pero ponemos un punto? Alemania, obviamente. Alemania. Sí, sí. Bueno. Y esta fue la última pregunta. Hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya interesado. Espero que les haya respondido a todas sus preguntas. Me re divertí haciéndolo porque me acordé de todo lo que pasé en mi intercambio. En serio, gracias por la buena onda. Gracias por ocuparse. Gracias. Bueno, nada. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Como me dije anteriormente. Espero que se suscriban. Que le den al like. Que activan la campanita si quieren que les llegue notificaciones sobre mis videos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Este es mi Instagram. Este es mi TikTok. Y este es mi Twitter. ¿Qué estás esperando para seguirme? Y nada. Eso es lo que les mando un beso enorme. Que los quiero un montón. Y espero que estén súper, súper, súper bien. Bye. 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 Bye.